Ay, por favor, déjame el pedo Te lo explico para qué compré y la que no siento tanto Ay, sí, te lo explico mil veces, tu perdón Yo nunca quise hacerte daño Para que me perdones, dime si hay alguna posibilidad Quiere que me ha cansado de estar, voy a dar en tu espalda Para que me perdones, hago lo que sea, dime nada Por tu perdón, si te enfocada, estoy perdiendo la razón Y si me perdona, juro viviré con tu felicidad Si disfruta lo que sientes, no se baja Ay, por favor, déjame el pedo J.D. York ¿Qué es el pimiento? ¡Va que acaso, mamá! J.D. York 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 J.D. York